Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, desde su canal Excel e Info. En este video voy a mostrarte cómo hacer una búsqueda de valores en base a dos columnas. Aquí en esta hoja cuento con este rango, en donde tenemos la columna marca y la columna modelo. Regularmente, si quisiéramos obtener el código, lo haríamos en base a una marca o en base a un modelo. Aquí en este video voy a mostrarte cómo hacer la búsqueda en base a la marca y el modelo, en base a dos columnas. Aquí en la celda B2 escribiríamos la marca. Por ejemplo, escribo Apple y aquí vamos a escribir el modelo iPhone X. Aquí en la celda B4 yo deseo que se me devuelva el código A-002, ya que es la combinación de la marca Apple y el modelo iPhone X. Inicialmente haremos la búsqueda del código con las funciones índice y concidir, que ya hemos visto anteriormente. Recordemos, si usamos la función índice, dice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila. Ejemplo, aquí el parámetro que me pide la función índice es la matriz. Si yo elijo, por ejemplo, este rango, coma, le pongo número de fila 2, coma, columna 1, ¿cuál valor creen que me va a traer? Doy Enter y me trae Samsung, que es fila 2, columna 1. Ese es el valor que me está trayendo la función índice. Yo aquí con la función índice necesito traer este valor y antes necesito saber la intersección o en base a qué coordenadas vamos a tomar este código. Y eso lo vamos a devolver con la función coincidir. Aquí abajo vamos a ver cómo se usa la función coincidir. Escribo igual, coincidir, dice devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Me pide el valor buscado. Ese valor, entre comillas, le vamos a poner Samsung, cierro comillas, coma, y la matriz va a ser este rango, coma 0, ya que queremos coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy Enter. Me devuelve 2, ya que la palabra Samsung se encuentra en la posición número 2. Entonces ahora sabemos que la función coincidir me va a devolver una posición, una posición en el rango. Y la función índice va a usar esa posición y así devolver la intersección de las celdas y devolver el código. Veamos. Escribo igual, usamos la función índice, abro paréntesis, la matriz va a ser el código o el rango en donde tenemos el código, coma. El número de fila lo vamos a obtener, como ya vimos, con la función coincidir. Entonces escribo coincidir. Aquí la función coincidir me pide el valor buscado. El valor buscado va a ser una combinación de la marca y el modelo que vamos a buscar. Es decir, de esta marca, que es Apple, Ampersone, lo vamos a unir con el modelo. Ese va a ser mi valor buscado, Apple, iPhone, X, que son esas dos celdas, coma. Y después la matriz buscada, como yo estoy buscando la marca y el modelo, entonces la matriz tiene que ser marca y modelo. Vamos a hacer esto. Elegimos todo el rango de la marca, Ampersone, y después elegimos todo el rango del modelo. Y el siguiente parámetro es el tipo de coincidencia, coma, cero, ya que quiero coincidencia exacta, cierro paréntesis, cierro paréntesis y doy Enter. Aquí vemos que la fórmula me devuelve un valor. ¿Y esto por qué? Como yo estoy utilizando dos matrices, es decir, la marca y el modelo, así como dos valores buscados, concatenados, tengo que convertir esta fórmula en matricial. Entonces, si yo quiero convertir esta fórmula en matricial, en lugar de dar Enter, voy a presionar la combinación de teclas, Control, Shift, Enter. Y aquí vemos que con la combinación iPhone X me devuelve el código A-002. ¿Qué sucede si yo aquí, en lugar de iPhone X, le pongo este valor, iPad 9.7? Lo copio y lo pego aquí. Ahora me da el código A-001, que es este. Aquí esta búsqueda la hicimos con una fórmula matricial, utilizando índice y concidir. Si tú quisieras usar la función Buscar B, hay que hacer un truco diferente. Vamos a hacer lo siguiente. Elijo esta columna, clic derecho, Insertar. Aquí le vamos a poner Marca y Modelo. Y ahí estamos concatenando la marca y el modelo en una columna adicional. Entonces, copio esto. Si yo quisiera usar la función Buscar B, igual lo haría concatenando estos dos valores como valor buscado, pero ahora en lugar de buscar en dos columnas, lo haría solamente en una, en esta que tenemos los valores concatenados. Y sería de la siguiente manera. Igual, Buscar B, valor buscado sería lo que tenemos en Marca, que es B2, Amperson, Modelo, B3, Coma, la matriz va a ser este rango, Coma, 2, ya que quiero devolver el código, Coma, 0, ya que quiero que sea coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy Enter. Lo mismo que tenemos aquí, se nos devuelve acá. La diferencia es de que aquí usamos Buscar B e ingresamos una columna adicional. Aquí en las celdas B2 y B3, viste que ingresé los valores de Marca y Modelo, los ingresé manualmente. Seguramente te has de preguntar, ¿cómo le hacemos para tener una lista de validación? En donde yo elija estas marcas y dependiendo la marca, aquí me despliegue el modelo. Si yo elijo de la lista Apple, aquí abajo en Modelo, queremos que se desplieguen solamente estos tres modelos. Y esto va a ser únicamente para que esto sea un poquito más dinámico. Las fórmulas de la búsqueda van a seguir iguales. Nada más la manera en la que seleccionamos la marca y el modelo, es la que vamos a implementar. Yo aquí en mi página, Excelinfo.com, había creado anteriormente un curso de validación de datos en Excel. Aquí en este artículo, que fue la parte 6 de ese curso, vimos el tema de listas dependientes. Aquí está el video por si lo quieres ver. Aquí vimos la manera en la que podemos armar listas dependientes, que sea un rango dependiendo de otro. Y las mismas fórmulas que utilizamos en este ejercicio, vamos a utilizarlos en el que estamos viendo en este video. Y si quisieras ahondar más sobre cómo funcionan esas fórmulas, yo te recomiendo que al terminar este video, te des una vuelta por esta página, Excelinfo.com, y veas el video, validación de datos en Excel, parte 6. En la parte inferior de este artículo, viene un archivo que puedes descargar. Aquí viene el link. Yo previamente descargué el archivo, que es este. Aquí tenemos una lista, que es la lista esta de galardones, y acá tenemos una lista dependiente. Dependiendo el galardón que tú elijas, va a ser la lista que te va a aparecer aquí. Entonces, estas fórmulas, las que utilizamos aquí en estas dos celdas, con listas de validación, vamos a utilizarlas aquí, en marca y en modelo. Y antes de usar las fórmulas, yo necesito una lista única con estas marcas. Si usamos una lista de validación de esto, nos van a aparecer las marcas repetidas. Entonces, lo que queremos es una lista con las marcas únicas. Entonces, lo primero que haremos es convertir este rango a tabla. Presionamos, Control-T, confirmamos que la tabla tiene encabezados, aceptar, y aquí en la parte derecha, vamos a insertar una tabla dinámica, en base a esta tabla. Nos vamos a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica, aquí ya eligió la tabla 2, en donde deseamos insertarla, damos clic en Hoja de Cálculo Existente, Ubicación, la insertamos aquí, en la celda J1, Aceptar. Como yo necesito nada más las marcas únicas, el campo Marca, lo voy a mover aquí al campo Filas. Me voy a la pestaña Diseño, Totales Generales, Desactivado, y aquí tengo una lista única de estos valores. Por ejemplo, si yo acá abajo, escribo Nokia, y aquí doy clic derecho, Actualizar, automáticamente se añade este valor. Y bien, ahora que tenemos esta lista única de marcas, vamos a utilizar las fórmulas que utilizamos aquí en la lista de validación. Eligiendo esta celda, la D3, nos vamos a la pestaña Datos, Validación de Datos, y voy a copiar esta fórmula. Control-C, Cancelar, elijo estas dos celdas, las borro, elijo esta celda, Datos, Validación de Datos, Permitir Lista, y pego la fórmula. Y aquí vamos a adecuar esta fórmula. Aquí, en DREF, el primer parámetro que me pide es esta celda, que es la F8. En este caso va a ser la celda J1. Escribo J1. El conteo de la columna completa, aquí era de la columna F. Entonces, aquí vamos a ponerle de J hasta J, que es la columna completa. Damos clic en Aceptar, y aquí ahora vemos la lista de estos valores. Y como te mencioné, si quisieras ahondar más sobre el funcionamiento de estas funciones, por favor ve a mi artículo en la página Excelinfo.com de listas dependientes de la parte 6 de nuestro curso Validación de Datos. Aquí en esta celda ya contamos con las marcas únicas. Ahora lo que queremos es, dependiendo la marca que elijamos, sean los modelos que se van a desplegar. Nos vamos otra vez a mi archivo de ejemplo. Elijo esta celda, Datos, Validación de Datos, copio la fórmula completa, Control-C, Cancelar, elijo esta celda de Modelo, Datos, Validación de Datos, Permitir Lista, y Pegar. Y aquí modificamos las referencias. En lugar de que sea la referencia en base a A1, va a ser en base a la celda E1. Presión F4 para dejarla relativa. Aquí en D3, la búsqueda va a ser en base a la marca, que es la celda B2. Igual presión F4 para dejarla relativa. Aquí el conteo de la marca, en lugar de la columna A, va a ser la columna E. Presión F4. Igual acá. En lugar de la columna A, va a ser toda la columna E. Presión F4. Y la búsqueda va a ser en base a la marca. Presión F4 para dejarla relativa. Doy clic en Aceptar. Me dice, el origen actualmente evalúa un error. Esto porque en la celda B2 no tenemos valores. Es por eso que ahorita marcaría un error. Le digo que sí. Bien. Elijo Apple y veamos cómo me despliega solamente estos tres modelos. Y me devuelve, aquí por ejemplo, iPad 9.7, me devuelve el código A001. Por ejemplo, elijamos Motorola y aquí elijamos Moto E5 Plus y aquí me devuelve el código M003 correspondiente a la marca Motorola Moto E5 Plus. Y como les dije hace un momento, las fórmulas de la búsqueda tanto usando índice y concidir como buscar B se van a quedar igual. El tema de las listas de validación fue para dejar este ejemplo un poco más elegante y aprovechando aprendas más y repases más de Excel. Y también mi propósito al usar aquí en este ejemplo las listas de validación y basarme en un artículo que ya había escrito es que un ejercicio nunca queda terminado al 100%. Siempre hay maneras de combinar lo que vemos en un video con lo que vemos en otro y con lo que vemos en varios videos. Siempre es posible utilizar trucos que tomes de varias fuentes y al final tus archivos queden más profesionales. Yo me despido esperando que este ejercicio te haya sido de utilidad y lo puedas aplicar a tus labores diarias. Si el video te gustó por favor dale manita arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel inteligencia de negocios y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info hasta la próxima.